¿Qué es el cine? Preguntó el maestro. Es la verdad 24 fotogramas por segundo, dijo uno. Es la mentira 24 fotogramas por segundo, dijo otro. Un juego de luces y sombras. Es tecnología. Es una idea. Es emoción. Es industria. Es espectáculo. Es arte. Una sala con butacas para llenar. Es sueño. Es memoria. Es ilusión. Es fantasía. Es celebración de la vida. Todos miraron al maestro, quien dijo. ¿Qué es el cine? Aún no lo sé. En el Brasil. En el Brasil. Él no es divino. Gracias.